1 al 6 Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado de delante de ti a muchas naciones al Eteo, al Jerjeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo siete naciones mayores y más poderosas que tú y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado oiga bien, ¿cómo viene? ¿en qué términos viene esta palabra? las destruirás del todo no harás con ellas alianza ni tendrás de ellas misericordia y no emparentarás con ellas no darás tu hija a su hijo ay Dios, que tremendo, amante cuidado, da usted su hijo al mundo ni tomarás a su hija para tu hijo cuidado, mete al mundo en su casa porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto ese es el Dios de amor que yo conozco pero que también tiene su lado delicado mas así habéis de hacer con ellos sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios este verso 6 métaselo bien en su espíritu porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra gloria a Dios siéntense eso es para usted y para mí y póngale que esto sea una camisa o un traje completo yo me pongo este verso 6 gloria a Dios pongo la camisa pongo mi copata gloria a Dios pongo mi pantalón mi cincho mi perfumito que Dios le gusta uno esté bañadito y arreglado y con fragancia y zapatillos y todo estoy este verso es para mí gloria a Dios esta promesa es para usted porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios palabra santo quiere decir apartado Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial mire el propósito de Dios y el fin de su plan para que seas un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra aleluya hermanos amados y vamos siempre a tocar un poquito con lo que está pasando a nuestro alrededor usted oyó ayer y hermano y como se simbra Guatemala con todo ese ruido hermano pobre los ancianitos que no tienen que oír ruido tienen que aguantar esos bombazos hermano que ya no derriban paredes murallas pareciera que estuviera uno en Irak hermanos amados la gente metida en sus cosas vanas porque eso después les va a dejar un ojo morado un montón de quemados sin plata en la bolsa pero ellos ahí andan porque el loco el loco es así aunque miren que ahí está el peligro ahí se deja ir hay un toro bravo y se le pone si el loco es así hermano el que no es sabio por eso dice que el avisado va al mal y ese si se aparta el ciego de la mente se deja ir vos te vas a armar el guarro te vas a salir cirrosis no no a mi papá pasó 40 años tomando y no le dio nada así que hoy también necio hermano lo que hoy está pasando también viene a probar como está usted si no anda ahí tengo que ir a visitar 15 hermanos y a todos les tengo que llevar aunque sea un su un su salero le llevo si son hermanas y si son hermanos aunque sea limones ahí los empaco en papel regalo y la cosa que se vea anda uno con penas un siervo de Dios que se llama Samuel Verberían por ahí sacó algo que que a veces como que la persona no es la importante que va a llegar tiene que ser el regalo el más importante hombre para mí que usted me venga a visitar usted aunque venga sin regalo gracias porque vino a orar por mí y gracias porque me trajo mi atolito con mi mosh gracias gracias por los bocaditos que me dan Dios los bendiga porque son bocaditos pero bocadotes alabado sea el Señor es más importante la persona pero como la sociedad nos ha enseñado nos ha impuesto que vamos a ir a visitar hay que ir con aquella gran maletona de ese mato hermano y que feo es que usted compre en una tiendita de que van a decir que lleve el sello de ese mato hombre que de la tiendita no están chulos los vasos pero pero tiene que decir ese mato y como ahí dan una cosita para que digan que yo no lo compré por ahí en la banqueta y así que que lleve ahí que es de ese mato miren las penas que no se ponen hermano en serio si a usted no le ha pasado yo soy el único de la tierra que le ha pasado eso que hay que que lleve un distintivo ahí que fue de de Sears que fue de Pais pues y que no fue de ahí pero el señor estaba vendiendo ahí una sombrecita ahí en la esquina porque ahí no vea hay que ponerle un sellón en lo que se pone uno si lo importante como hacía el hermano Berberian es que llegue la persona y eso es y eso es valioso que lo lleguen a ver cómo estás vos después de una semana de no verse no pero tú hay que llevar aquel cuentón ahí hermano que qué chueco peor mi personalidad yo soy licenciado y voy a llegar sin nada van a decir que soy pelado mire a los hoyos que uno se mete y a los prejuicios si y eso se le pega a uno hermano pero ahí ya saben que cuando ella llega a su casa y es cumpleaños y no llevo regalo algún día se lo doy y una vez le anticipo y si no le dejo ahí unos tantos centavos gasten lo mejor a su gusto bendito Dios pero hay influencias alrededor de la amada la amada María si mire Diosito aquí nos preparó se apoyó cuando dijo ustedes están en la tierra yo entiendo como no va a entender el creador del conocimiento del vasto conocimiento oren si les regalan oren como yo les dije si a mí me regalan yo oro por él me los como y como Diosito como que algo pienso como él porque él dijo oren purifíquenlo y se lo como y no dice que aunque veneno les den y usted ora por ese veneno usted toma y sabe a jugo de uva tal vez el brebaje es de agua de sapo y usted ora y hombre Jesús uñas de lagartija y ojitos de rara pero usted ora y hombre Jesús padre no hay donde más tomar aquí sobre eso hay santifico el hombre padre el hijo el espíritu santo todo el poder del cielo cae en este vaso rico ¿cierto? usted hasta quiere otro plato de comida para seguir usando ese fresco Dios es bueno a mis hermanos así que estamos siendo probados siendo probados y a mí ya me gustó él y por ahí yo pienso Chepito salió anoche Keino y Peluchito salieron anoche se acostaron temprano eso me gusta y re me gusta bendito Dios yo estaba hablando de lo que alcanzó a ver mi vista los de aquí ahí estaban metiditos en su cuerpo gloria a Dios ay tío de aquellas que cada tubo tiene como 20 gloria a Dios aleluya ahora no mejor si me piden le doy comida no que se estén muriendo de hambre no me piden un subocadito especial mejor comida y ahora que los vi que estuvieron encerraditos como vale la pena instruir al niño mire a mí me tiene bendecido eso yo no sé los demás yo no sé cómo le han pasado a los demás hijitos encerrados a vos también amén ah ahí estamos Charlie entonces me entendés sabes el lenguaje que estoy usando amén amén amén